En este ejercicio número 2 vamos a efectuar la siguiente operación y simplificando el resultado. La operación es una resta de dos fracciones algebraicas. Vamos a hacer lo siguiente. Copio la operación. Es 2x menos 1 partido por x al cuadrado menos 1 menos 1 partido por x al cubo menos x. Bien, entonces ya sabéis que para operar una suma, para hacer una suma de fracciones algebraicas o una resta, lo que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo del polinomio. El mínimo común múltiplo de los polinomios de los denominadores para reducir a común denominador. Bien, entonces esto, teniendo en cuenta que x al cuadrado menos 1 es x menos 1 por x más 1, utilizo la identidad notable de que la suma por la diferencia es la diferencia de los cuadrados. Y que x al cubo menos x se puede expresar como x por x al cuadrado menos 1, sacando el factor común. Y a su vez, como x al cuadrado menos 1 es x menos 1 por x más 1, entonces, teniendo en cuenta estas dos factorizaciones, el mínimo común múltiplo, multiplicando los factores comunes y no comunes con su mayor exponente, es x por x menos 1 y por x más 1. Bueno, pues, hecho esto, daros cuenta de que a x al cuadrado menos 1 me falta multiplicar por x para obtener el mínimo común múltiplo, ¿no? Por lo tanto, ya voy a poner aquí el mismo denominador común. x por x menos 1 por x más 1. Al multiplicar por x, x menos 1 por x más 1, recuerdo que es x al cuadrado menos 1, tengo que multiplicar por x también el numerador. Y en el minuendo, en la fracción algebraica que estamos restando, x al cubo menos x es el propio mínimo común múltiplo. Por lo tanto, este 1 se queda igual. Entonces, ya podemos poner una sola fracción. Una sola fracción con el denominador común. Y multiplicamos x por 2x, estamos deshaciendo ahora el paréntesis, y x por menos 1 son 2x al cuadrado menos x y menos 1. Bueno, entonces, otra cosa que podemos hacer es ver si el polinomio 2x al cuadrado menos x menos 1 se puede descomponer en factores, vamos a ver si el polinomio 2x se puede descomponer en factores. Vamos a ver. x al cubo, 2x al cuadrado menos x menos 1. Esto es x menos 1. Fijémonos aquí, aparte, 2x al cuadrado menos x menos 1. Si calculamos las raíces veréis que una de ellas es 1. Por lo tanto, por el teorema del factor, esto es x menos 1 por 2x más 1. Yo no sé si hacer promenorizadamente este cálculo, pero, bueno, para no alargar demasiado el vídeo, para ver las raíces de este polinomio, igualamos a 0, es la condición de raíz, y entonces, como es un polinomio de segundo grado, b es menos 1, por lo tanto, menos menos 1, más menos raíz cuadrada, de menos 1 al cuadrado, menos 4 veces menos 1 por 2. Y dividido entre 2 por 2, 2 veces a, pues esto da 1, el discriminante es 1 más 8, menos por menos es más, es 9. Por lo tanto, da 1 más o bien menos 3, que es la raíz de 9, partido por 2. Si cojo el más, nos da 2, y si cojo el menos, si el resto, nos da menos 2, partido por 2, menos 1. Por lo tanto, por el teorema del factor, podemos decir que 2x al cuadrado, menos x menos 1 es igual a, los factores polinómicos son x, x menos 1, y x menos 2. Aquí hay algo que tiene que estar mal. A ver, un momento. Menos menos 1, menos 1 al cuadrado, menos 4 veces 2 por menos 1. Esto es 8, más 1 es 9, menos, es 1 más raíz de 3, partido, claro, es que, en lugar de un 2, esto es un 4. Esto me pasa por ir demasiado rápido. Esto es un 4. Esto también. Nos queda 3 más 1, 4, partido por 4, 1, y 1 menos 3 es menos 2, menos 2 partido por 4, es menos 1 medio. Entonces, por el teorema del factor, repito, corrijo, un factor polinómico es x menos 1 y el otro es x menos menos 1 medio. Pero claro, como hay un 2 delante, hay que multiplicar por 2, ya lo sabéis. Entonces me queda 2 por x menos 1 por x más 1 medio. Que se puede poner también así. x menos 1 por 2x más 1. Y el 2 con el 2 se cancela. Bueno, pues entonces poniendo esto aquí, en el numerador, nos queda x menos 1 por 2x más 1 y dividido entre x por x menos 1 y por x más 1. Como tenemos un factor un término del numerador que se cancela con el 1 igual del denominador, pues esto da 1, ¿no? Al dividir una cosa por la otra. Por lo tanto, esto nos va a quedar 2x más 1 partido por x por x más 1. Y esta, aquí sí que ya no podemos simplificar nada más. Esto es lo que nos da la solución del resultado de sumar estas dos fracciones algebraicas. Bueno, voy a cambiar de lienzo para hacer el siguiente ejercicio. que consiste en, nos dice, se ha medido una varilla con un metro de carpintero, resultando una medida de 513 milímetros y obténgase una cota razonable del error absoluto y a partir de ésta una cota del error relativo. 513 milímetros. x no la sabemos. Este es el valor exacto. El valor exacto que queremos medir es desconocido porque toda medida es inexacta. Tenemos un valor aproximado. x es 513 milímetros. Esto sí que lo hemos obtenido realizando la medida. Es decir, x es aproximadamente igual al valor exacto es igual aproximadamente a 513 milímetros. Como estamos haciendo una medida con un metro de carpintero, el metro que tenéis en la caja de herramientas en casa, la unidad más pequeña que podemos apreciar la unidad más pequeña que podemos apreciar es la del milímetro, la de un milímetro. Es un milímetro. Por lo tanto, en buena lógica podemos decir que x es igual a su valor aproximado 513 con un margen de un milímetro para arriba y un milímetro para abajo. Con lo cual, una cota razonable del error absoluto que desconocemos porque, claro, acordaros de que la definición de error absoluto es la diferencia en valor absoluto del valor exacto menos el valor aproximado, pero e el valor exacto no lo conocemos. Esto será menor que un número lo más razonablemente próximo a e y este es ni más ni menos que un milímetro. Vamos a poner aquí lo que solemos denotar con una delta mayúscula que es un milímetro. Esto es lo que nos piden una cota razonable del error absoluto. Y ahora tenemos que calcular vamos a calcular ahora la cota del error relativo correspondiente. La cota del error relativo asociado a la cota de error absoluto. Por definición el error relativo esto es por definición aquí pongo las definiciones el error relativo es el error absoluto partido por el valor exacto pero es que ni el error absoluto ni por supuesto el valor exacto lo conocemos. Por tanto podemos decir que este error relativo lo vuelvo a escribir que por definición es E partido por X como desconocemos X y E esto va a ser menor que no conocemos E mayúscula pero conocemos una cota razonable del error absoluto así que en lugar de E ponemos delta y no conocemos X pero conocemos un valor razonable conocemos el valor aproximado que hemos medido con el metro de carpintero bueno esto en principio debería ser mayor que partido por X pero para estar seguros de que es lo que pongamos aquí a la derecha es mayor efectivamente vamos a disminuir el denominador restándole la cota de error absoluto y de esta forma si el denominador disminuye si esto disminuye todo en conjunto va a aumentar por lo tanto por eso le resto al denominador está la cota de error absoluto que es igual a que pues a 1 partido delta es 1 ¿no? X con la barrita es 513 y menos otra vez el 1 que será 1 partido por 512 pues esta esto de 1 partido por 512 es lo que llamamos la cota de error relativo ¿vale? cota de error relativo 1 partido por 512 si queréis podéis sacar la expresión decimal de ello veis que os da aproximadamente por exceso redondeando por exceso dos milésimas 0,002 da 0,0019 y más cosas pues redondeo y por lo tanto es un redondeo por exceso a 0,002 si multiplicamos esto por 100 lo podemos expresar en tanto por ciento llevándolo a coma dos lugares a la derecha y nos va a quedar 0,2% de error relativo de cota de error relativo bueno pues eso es todo sobre este problema vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio en el que se nos pide que desarrollemos este esta potencia de un binomio mediante la fórmula de Newton del binomio de Newton ahora un nuevo lienzo y es 2x menos 3y ¿verdad? elevado a 5 a ver si lo he escrito bien sí bueno pues ya sabéis que con el desarrollo por la fórmula del binomio de Newton hay que arreglar un poquito esto lo expresamos como una suma incluyendo el signo menos en el en el coeficiente 3 en lugar de poner 3 ponemos menos 3 es lo mismo y ahora vamos a entender 2x como a y menos 3y como b así que la fórmula que hemos estudiado en clase es a más b elevado a n pues ya sabéis que esto es igual a n sobre 0 por a elevado a n por b elevado a 0 más más n sobre 1 por a elevado a n menos 1 por b elevado a 1 más más n sobre 2 va a haber n más 1 términos por a elevado a n menos 2 mientras el exponente de 1 va decreciendo el del otro va aumentando hasta llegar a n sobre n menos 1 por a elevado aquí donde está esta vez que he puesto un 2 a elevado a 1 por b elevado a n menos 1 ahora es al revés y más n sobre n a elevado a 0 por b elevado a n aquí tenemos pues n menos 1 sumando esta es la fórmula del binomio de Newton en algunos libros la podemos expresar así como este símbolo que indica sumatorio de n sobre i donde este subíndice va desde 0 hasta n y aquí ponemos a elevado a n menos i por a por b elevado a i es lo mismo escribirlo así que de esta manera tan larga donde hay que especificar todos los términos aquí solo hay que ir cambiando el valor de i desde 0 hasta n bueno pues entonces a ver vamos a montar todo el desarrollo esto va a ser voy a empezar aquí en la izquierda 2x primero voy a escribir todos los términos 2x elevado a 5 por menos 3i elevado a 0 luego escribiré 2x elevado a 4 por menos 3i elevado a 1 luego 2x elevado a 3 por menos 3i elevado a 2 luego 2x elevado es que mientras uno aumenta el exponente el otro lo disminuye a 2 por menos 3i elevado a menos 3i elevado a 3 luego 2x elevado a 1 por menos 3i elevado a 4 y finalmente 2x elevado a 0 que esto es 1 todo lo que está elevado a 0 es una forma de decir que es 1 pero eso lo hago para montar de una manera mecánica la fórmula y ahora tenemos que ir poniendo los los coeficientes binomiales los números combinatorios los voy a escribir en verde esto es 5 sobre 0 5 sobre 1 5 sobre 2 5 sobre 3 5 sobre 4 5 sobre 5 y ahora los signos de suma son más 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 y más ¿no? bien, pues ahora finalmente si utilizáis la calculadora podéis calcular el valor de los coeficientes de los números combinatorios que también se pueden extraer del triángulo de números combinatorios son estos el triángulo de Pascal o de Tartaglia se puede llamar de las dos maneras nos falta una fila porque tiene que haber seis sumandos ¿no? por lo tanto seis coeficientes vale entonces esta última fila que acabo de escribir corresponde a los coeficientes de cada uno de los sumandos de izquierda a derecha de izquierda a derecha esto es un 1 luego viene un 5 esto es un 5 lo podéis calcular con la calculadora también esto es un 10 esto también es un 10 esto también es esto es un 5 y esto es un 1 ¿vale? por lo tanto me queda 2x elevado a 5 es 2 elevado a 5 por x elevado a 5 esto es 1 que es 32 por x elevado a 5 y por 1 más 5 por 2 elevado a 4 que es 16 por x elevado a 4 luego va multiplicado por menos 3 entonces ya veis que los signos se van a ir alternando entre signos más y signos menos y va a haber un menos por este menos de ahí de este factor y por 3 y por i aquí tendremos ahora viene el más 10 porque al ser el exponente de la base negativa par pues va a dar más 10 por 2 al cubo que es 8 por x al cubo 3 al cuadrado es 9 por 9 por i al cuadrado más que va a ser un menos por la potencia de exponente impar 10 por 4 por x al cuadrado 3 al cubo es 27 y por i al cubo luego viene 5 por 2 por x esto va a ser positivo 3 a la 4 es 81 por 81 por i a la cuarta y finalmente viene el término último que es negativo esto es 1 y 3 elevado a 5 3 elevado a 5 es 243 243 y por i a la 5 bueno pues ahora ya podemos ir acabando de hacer estas cuentas 32x a la 5 menos 80 por 3 son 240 x a la 4 por i esto será 80 por 9 270 por x al cubo por i al cuadrado aquí tendremos ahora 10 por 270 270 por 4 son 1080 1.080 efectivamente 1.080 por x al cuadrado por i al cubo y más 10 por 81 son 810 por x por i a la cuarta y finalmente menos 243 y a la quinta vale pues nada más aquí terminamos todo es un polinomio como veis de grado 5 con dos variables x e y vale pues de momento hacemos una pausa cierro aquí este vídeo y en el próximo voy a continuar con los ejercicios que faltan para acabar de comentar el primer examen del primer trimestre que faltan las 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 las